Hola gente, esta vez de regreso a la isla San Andrés Bueno, y esta vez solo voy a mostrar las experiencias que no hice en el año pasado Por eso regresé para hacer el barcel, la piscinita, entre otros lugares que no podemos conocer Entonces hoy vamos a conocer la piscinita, que es otro punto para goceo Al ladito de Westview, el lugar que fuimos en la otra vez Entonces, empezamos el día Estamos aquí nuevamente cerca de Westview Una vez más lo intento de visitar la piscinita, me falló No sé, o sea, siempre está cerrado este lugar Hay un montón de comentarios en internet Que muchas veces viene la gente y llega aquí la piscinita cerrada Bueno, menos mal que al ladito tenemos lo que ya les presenté en el otro viaje que hice a San Andrés A Westview, allá al fondo, mira la gente Pero hoy mi experiencia va a ser un poquito diferente Porque voy a un bar, indicado por un amigo mío Que está al ladito de Westview Pero que tienen básicamente el mismo mar, la belleza Mira el color de esta Bueno, pues vamos, ya dejamos de hablar porque me muero de calor y me quiero meter Vamos Bueno amigos, como les comenté Al ladito del famoso ecoparque Westview Allá al delante, ves Está este otro barcito Reg Hood Que básicamente tiene la misma estructura y un tamaño menor La diferencia es que aquí no se paga para entrar Solo la consumación Entonces, bueno, ese es el lugar elegido Y es una locura porque aquí está súper tranquilo Mira, tenemos como, o sea, 15 personas Y allá al ladito, vemos el Westview Que es el famosito de la isla Y tiene un millón de personas Para bajar en el trampolín y todo Mira Un montón de gente allá Ay, mira este mar ¡Gracias! 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 Este es uno de mis lugares favoritos aquí en San Andrés Estamos en la playa del centro Y ahí hay como ese muelle abandonado, digamos así Y que ahí sacan lindas fotos Y es lindísimo Miren esto Y ahí toda la playa del centro Y ahí, no sé si ven Luego ahí atrás Hay un gasito súper simple para comer Pero que ya comí ahí como unos cuatro veces Y la comida es barata O sea, está justo el valor Te dan sopita, el plato principal Agua de panela, que maravilloso Entonces, y está a la orilla del mar Entonces, almuerza, una comida simple Pero bien, el mar Caribe Y está súper lindo A mí me encanta Ese es el lugar que les comenté Vamos a almorzar ahora Se llama Chico Chico Se pueden ver allá adentro ¿Tienes hambre, Elkin? Mucho Estoy con fome Vamos a comer entonces Otro punto súper famoso aquí de la isla Es aquí, el Beer Point Que está bien en la puntita En el principio de la playa del centro Y aquí hay como unos restaurantes Bailes Y tiene, mira El corral Que me presentaron aquí Es como una Un fast food Aquí de Colombia Y está buenísimo Está buenísimo Yo compré como De primero Como no confiaba mucho Compré la hamburguesa más baratica Y wow Es bueno Es maravilloso Mira aquí Es el Interpoint Para pasar sus tardes Aquí en San Andrés ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así ya tiene la mejor noción de sus posibilidades de gastos.